Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no pueda romper Amor es el pan de la vida Amor es la copa rígida Amor es un algo sin nombre Que obsesiona un hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que un amor profundo no rompa por ti El que se inca eres tú, desgraciado Por veinte años te tengo sentado en el baúl Confiesa, hermano Y la muchachita, cuidado que te voy a reventar A quien tú habrá una barrera en el baúl Pero aquí la que da la galleta soy yo, ¿sabes? Yo estoy obsesionado contigo El mundo es testigo de mi frenesí Por más que se oponga el destino Arrodígate, arrodígate, vamos ¿Pero quién eres tú? No te me vaya a desafinar ahora ¿Quién eres tú para decir aguanta? No, no, no Si ya tú estás viejo, tú no estás en nada, Daniel ¿Cómo que es eso de viejo? Mira, si tengo alguna cana Mira, mira, mira No, no tienes una, tienes mil Mira, ni una, ni Oye, nene, cuando yo tenía ocho años Cuidado que te voy a desafinar Tú eres el que me cruzaba la callecita Acuérdate que es nor... Acuérdate con la ir... ¡Nor... No, a ver, ahí ¡Norrompa! Aguanta, aguanta, aguanta Que estás media desafinada Nada más, mi hija Aguanta Deja que te dé un besito en la nariz Para que tú veas que te vas a oír A ver, vamos, vamos ¿A ver, acuérdate usted de qué va a hablar? ¡Por ti!